Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Daniela, muchas gracias por pasar nuevamente a otro de mis videos. Hoy vamos a hablar sobre los hábitos que tienen las mujeres con estilo. Se me hizo un tema interesante el analizar por qué tienen estilo o qué es lo que hacen diferente a todas las personas. Y bueno, antes que nada o antes de seguir con el video, les voy a dejar mi Instagram por aquí. Ya saben que ahí me pueden seguir y ahí vemos otro contenido un poco diferente a lo que se hace aquí en YouTube. Me encantaría que me dijeran hola. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar por lo más fácil. El primer hábito de todas las mujeres que tienen estilo o lo que me he fijado que siempre hacen es planar su guardarropa. Tienen ya sea un plan de lo que se van a poner en la semana, de lo que se van a poner un día antes y lo preparan de pies a cabeza. Quiere decir que dejan ya los accesorios un día antes, listos, ya está totalmente planificado. Por eso es que las vemos perfectas y cuando las vemos en la calle o en una revista o en algún lugar, decimos que tienen un estilo completamente pulido, perfecto, porque está todo en su lugar. Y eso se hace con tiempo. Entonces, normalmente es cuando uno arregla el atuendo un día anterior y lo deja con absolutamente todo listo, desde el bolso, los accesorios, un poquito la idea de cómo va a llevar el maquillaje. Es como el saber el look completo. Otro hábito que tienen las mujeres con estilo o que tienen mucho estilo es que utilizan vestidos. El vestido es una prenda que en sí es muy fácil de llevar porque no le necesitamos pensar mucho para combinarla. Eso sí, no siempre tiene que ser un vestido negro. Siempre se habla del little black dress o el vestidito negro. No siempre tiene que ser así porque no a todo mundo le queda el negro, no a todo mundo le gusta utilizar negro y no todo mundo vive en un clima en el que se puede utilizar el negro todo el año. Así que escoge uno o dos vestidos que los utilices, que los saques diario, que los utilices a menudo y que se vean perfectos. No tiene que ser un estilo en particular, simplemente que te quede bien, que te sientas orgullosa de que lo traes y que te haga sentir súper linda. Eso hace un cambio en tu guardarropa y te va a dar mucho estilo. Otro de los hábitos que vemos con mujeres con estilo es que repiten sus outfits. Si empiezan ustedes a indagar en este tipo de mujeres, van a encontrar que sí repiten sus outfits, pero de alguna manera diferente. Le pueden agregar un accesorio diferente o en una situación donde cambia, a lo mejor agregando un sombrero o quitándolo, y le dan como un cambio, un giro, un twist a ese outfit. Lo que sí es que lo ponen en situaciones indicadas y particulares y lo saben accesorizar perfectamente para lo que lo están utilizando. Creo que el repetir outfits o repetir ropa crea tu estilo en particular. Otro de los hábitos que tienen las mujeres con estilo es accesorizarse, es decir, agregar accesorios a los outfits. Aquí no importa si el outfit es muy básico, si en sí las prendas son clásicas y básicas, pero a la hora de agregar el accesorio le dan un giro total y diferente a lo que vemos normalmente en la calle o a lo que trae todo mundo combinado. Es decir, le ponen su punto personal, no tienen que ser accesorios de temporada, que en sí, yo opino que sí es lindo poner accesorios de temporada, pero puedes agregar accesorios clásicos, porque ellos agregan accesorios y le dan un toque diferente a lo que traen puesto. Hacen de un outfit que se vea bien a que se vea fabuloso. Otro hábito que tienen es probar nuevos estilos. Muchas veces vemos a estas mujeres que son un tanto camaleónicas, pueden verse de repente muy clásicas y de repente con un estilo boho. No siempre el cambio es el mejor, pero simplemente el probar nos hace abrir el espectro, nos hace abrir las puertas a nuestro guardarropa, a probar nuevas cosas, a intentar nuevas prendas y que nuestro estilo también vaya creciendo y se vaya modificando. Es bueno que nuestro estilo cambie al paso de los años, porque no nos podemos ver ni vestir igual como hace 20 años. Así que este tipo de mujeres con estilo realmente saben probar y de lo que prueban se quedan con lo que mejor les queda. Otro de los hábitos que tienen ellas es saber qué cuerpo tienen. El saber qué cuerpo tiene uno es el cambio, es el saber qué nos queda, qué color nos va bien. Yo siempre lo catalogo en saber qué nos queda y qué colores nos quedan. Si sabemos estas dos cosas, tenemos el mundo de la moda, nuestros pies, pues no adoptaremos todas las modas. Sabremos filtrarlas y sabremos qué utilizar en nuestro beneficio. Y siempre a la fin nos vamos a ver perfectas. Otro gran hábito que tienen las mujeres con estilo es alterar la ropa. Es decir, ellas saben que no toda la ropa nos va a quedar a la primera probada perfecta. Lo que sí se puede hacer es alterarla. Es decir, retomar la pieza a que nos quede a la perfección. Por ejemplo, agregándole una pinza, subiéndole un dobladillo, haciendo que las prendas queden a nuestro cuerpo. Nosotros sabemos que cuando compramos una talla X, bueno, no siempre nos va a quedar perfecta. Lo que sí es que podemos arreglarla con pequeños detalles para que nos siente perfecto. Las mujeres con estilo les cae la ropa como gancho, se dice. Pero esto no es casualidad. Muchas veces tienen arreglos. Otro de los hábitos que tienen es vestirse de acuerdo a la ocasión. Y esto significa que muchas veces, si no sabemos el código de vestimenta, o si no sabemos muy bien qué ponernos, las mujeres con estilo visten un poquito más elegante que más casual. Es decir, van un poco mejor vestidas que menos. Esto sirve mucho para el estado de ánimo. Creo que es terrible sentirnos que vamos mal vestidas a algún lado. Yo creo que de repente es mejor ir un poquito de más que un poquito de menos. El más no pasa nada. Siempre van a decir, se ve muy bien. A lo mejor lleva un poco de más, pero se ve genial. A sentirnos mal porque nos faltó, como que no le echamos tantas ganas, o como que el evento no nos importó tanto. Así que yo opino, no sé ustedes qué opinan. Pónganmelo aquí abajo. Si vestirse un poquito de más, es mejor que vestirse de menos. Y otro de los tips finalmente es alejarnos de los números. Se deben de alejar tanto de la talla como de la edad. Creo que el estilo va personalizado. No tiene que ver nada si somos grandes, si no somos grandes. Como muchas veces nos nubla la idea de la edad. No sé si tengo la edad para utilizar esto. O no sé si la talla suena demasiado chica, demasiado grande. Creo que esto lo debemos dejar fuera. El estilo lo vamos creando uno, poco a poco. Y no tiene nada que ver con los números. Muchas veces tallas grandes se nos ven geniales. Porque nos dan un look un poquito más alargado, un poquito más casual, un poquito más holgado. Y de repente un look un poquito más apretados nos hacen ver un poco más sexys y más pulidas. Creo que esto se va adaptando dependiendo de la ocasión, dependiendo también mucho del estilo que tenemos. Y debemos de dejar los números fuera. El estilo y la moda son para todas. Y la verdad es que no tienen ni edad ni número. Chicas, espero que estos hábitos les sirvan para tomar confianza. Son hábitos que tienen muchas mujeres con estilo. Creo que son muy certeros y son básicos. A veces lo sabemos o decimos, ah, esto ya lo sabía. Sí, pero el saberlo no quiere decir que lo estemos utilizando. Espero les haya gustado este video. Ya saben, si les gusta, les encargaría que se suscribieran a mi canal. Que apretaran la campanita de suscripciones porque si no, ya no me van a encontrar en YouTube. Lo más importante, les agradezco si me comparten. Nos vemos en mi próximo video y les mando muchísimo cariño y un besote. Chao, chao.